Que lo que? El FAKAF Brrrr, jajaja, bella, bella, bellaqueo pa' la nena pa' que se ponga en plena película Búscate en mi hueso cavernícola, típica cola mítica Encaja en mi bicho, le mando directo pa' la clínica Fuma crítica, con la amiga que es cínica Se come a su vez y se va pa' la psíquica No es tímida, solo rígida, con la línea que se tira en la rumba brígida Rompe, rompe, es que conmigo ella se rompe Le gusta mi perfume y después del vacile a ella la coste Debe ser de arriba hasta los pies, que lo que? El pelo le jalé Me dijo vente adentro mío que yo me cuido bien Se puso latex y yo el latex Mi corazón de abajo me late, ese booty lo embarré El fili lo enrolé, lo quemé conmigo no pasa cepi de rosé Tengo percosé, paso a buscarla después de las 10 Se maquilla hasta las 12, no me goce Garganta profunda como tose El toto tetando de darle se le cose Uso lubricante para el roce Perreo pa' chile para que las gatas re tosen Que las niñas vean frozen Yo estoy de vivo así, un poco colérico Alcohólico un perico Con paso al drena el periódico Flow infinito número periódico Torpe y volado está todo melancólico Ya estoy crazy, con drogas me pongo con frenesies Con frenesies que tu te crees que estas te compres Pa' que estemos trambólicos Le damos maricolor broly con pali La primera vez que nos vimos me dijo Taddy Me aprendió a conocer y después me dijo Chaddy La aprendí a conocer y ella se puso Saddy Sabe por mi lengua que yo soy un gran letrista Yo sé por su lenguaje que ella ha sido masoquista Sé que te secaste con ese Conmigo que se tejé Tranquilo te sedujé Tú sabes que de consejos la dejé Pa' mal portarme Terminé solo de todas me alejé Que tú, que tú, que tú, que... Mucha soltería Me dice me temero pero no quiero idea Yo la quemo por dentro como quemo maría Se lo colocó lento pero violento quería Ya no sé qué hacer Me quiere convencer Quiere experimentar y lo quiere ver crecer Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Después de este perreo mami no voy a perder Después de todo el deseo conmigo te va a comer Y si te gusta mejor del carrete vamos a correr Ella, ella... Ella se sube al carro Victoria Sigrid en mano La maripa en gramos o kilogramos Se pone coqueta y le damos Como espartano Su novio puro won se lo deje bien claro Y es que en el after exige mi fallo Y en el motel me pide más de tres Polvo como peli porno Sutra sin retorno Ella dice que es mi culpa Eso de ser sutra no le disgusta, le gusta Ella dice que es mi culpa Eso de ser sutra no le disgusta, le gusta Ella dice que es mi culpa Eso de ser sutra no le disgusta, le gusta Ella dice que es mi culpa Eso de ser sutra no le disgusta, le gusta Ella, ella dice que es conmigo y lo disfruta Acta 6